Muy buenas tardes nuevamente mis queridos hermanos y hermanas, les damos la más cordial bienvenida a nuestra celebración en esta festividad hermosa de la ascensión del Señor a los cielos. Los invitamos de nuevo como cada vez ahí en casita a compartir nuestra oración como familia y tener, crear su espacio sagrado ahí en casita y de esa manera pues por este medio unirnos nuevamente en nuestra comunión espiritual. Hoy también pues queremos, tenemos mucho por qué orar, mucho por qué pedir, pero de una manera especial en estos días en que todos los estudiantes de high school están pues en medio de todas estas limitaciones celebrando el hecho de que han logrado su graduación. Y hoy les vamos a ofrecer por esa razón también una oración y una bendición especial, ¿verdad? por ese logro tan importante en sus vidas. Así que vamos a disponernos entonces con mucha devoción para compartir este misterio de nuestra fe. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, los sombrales Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allí suben las tribus, las tribus, las tribus del Señor, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, los sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La fiesta de la Ascensión del Señor nos dice que el Señor resucitado ha ascendido al cielo a tomar su lugar a la derecha de Dios Padre. Nosotros, en espíritu de fe y confianza, en que el Señor a la vez también permanece en medio de nosotros, nosotros lo reconocemos, reconocemos su presencia, y celebramos también que un día Él va a retornar para reunir de nuevo a todos los suyos. Por lo tanto, en espíritu de verdadera alegría, por la esperanza, nos dice la palabra de Dios a la que hemos sido llamados, con mucha humildad, reconocemos en su presencia cuánto le necesitamos, y dejamos que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo, nos ayude para lograr un verdadero arrepentimiento interior. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria. Pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaron, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, el Rey, honremos y cantemos todos. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El Señor está en tu corazón y en tus labios para que proclames con gozo a su santuario. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta de la ascensión del Señor tiene así como un toque muy especial porque es como ir a un día de campo. ¿Verdad? Nos cuenta el Evangelio que Jesús citó a sus discípulos ahí en una colina, en un cerro. Y bueno, pues este fin de semana es, siendo que es el fin de semana memorial, pues la costumbre es que muchas familias, aunque hoy en día, pues con todas las limitaciones que se imponen, pues todavía, ¿verdad?, gozan y disfrutan de los días de campo, ¿verdad?, en los parques y etcétera. Algo así podemos decir a quien no le satisface un día de campo, ¿verdad?, al aire libre. A Jesús le gustaba mucho hacer cosas al aire libre, sobre todo le gustaba predicar a la gente en el campo y a la vez también porque le daba la oportunidad de tomar ejemplos de la misma naturaleza, del ambiente que los rodeaba. Por ejemplo, aquella parábola de la semilla y el campo o la viña y los sarmientos o el pastor y sus ovejas, etcétera. Y aquí recordamos precisamente uno de los, de las homilías más impresionantes de Jesús, aquel sermón de las bienaventuranzas, ¿verdad?, también conocido como el sermón de la montaña. Pedro también, pues, le gustaba mucho estar con Jesús y estar también al aire libre, como me imagino el resto de los discípulos. Pedro, sobre todo, cuando lo disfrutaba, cuando se manifestaba la gloria del Señor, como aquella ocasión en el Tabor. Y hoy la Palabra de Dios nos relata cómo los discípulos están ahí precisamente mirando, ¿verdad?, como, casi se diría como en una especie de trance, mirando al cielo. y es necesario enviar mensajeros del cielo para volverlos, ¿verdad?, a la realidad. O como Jesús, que Él mismo vuelve a Pedro a la realidad allá en el monte Tabor. Y esto se entiende, ¿verdad?, que sea así porque la ascensión, yo me la imagino como una de esas puertas que se pueden abrir por los dos lados, porque la ascensión de Jesús representa esa puerta que se cierra y que cierra ese capítulo del recorrido, ¿verdad?, de la misión salvadora de Jesús. Pero a la vez también es otra puerta que se abre para ellos porque ahora, ¿verdad?, viene la parte de ellos y que, por cierto, va a ser una parte muy difícil, muy dura, muy retadora para los discípulos. Jesús había dicho antes, ¿acaso es bueno que los amigos del novio estén tristes mientras el novio está entre ellos? Vendrá un día en que el novio le será quitado y entonces sí ayunarán. Bueno, pues, con esta fiesta, digamos, un tanto enigmática, el novio Jesús se les ha quitado a los amigos de Jesús, los apóstoles. La vida de Jesús había llegado a su plenitud y ahora el asunto es lograr que su cuerpo místico, la iglesia, también alcance esa plenitud, esa madurez, ¿verdad? y entonces dice cuando la iglesia que es la semilla del reino haya llegado a toda su plenitud y haya alcanzado todo su potencial, el Señor vendrá de nuevo en su gloria y con toda majestad. Pero lo primero que hay que considerar aquí en este evento es que Jesús sí se ha ido, pero a la vez no. Jesús permanece y entonces dice, nos cuenta la palabra de Dios en su presencia, lo acabamos de escuchar, Jesús comenzó a elevarse delante de ellos hasta que una nube lo cubrió, pero después escuchamos en el Evangelio las palabras de Jesús y recuerden que yo estoy con ustedes siempre hasta la consumación de los siglos. esto es precisamente es decir, aquí lo que ha cambiado en realidad es la manera como Jesús permanece entre nosotros. Es decir, que antes Jesús digamos que estaba entre nosotros como el novio, pero ahora está como el esposo unido a la iglesia formando un solo cuerpo con la iglesia y él como decía la palabra de Dios en la segunda lectura como cabeza suprema de la iglesia formando un solo cuerpo con ella. esta manera de estar y de ser de Jesús con la iglesia que somos nosotros pues tiene mucho sentido ¿verdad? porque es una manera más perfecta que la anterior no es lo mismo un noviazgo que el matrimonio el matrimonio es más perfecto ¿por qué? porque ahí es donde las personas alcanzan su madurez y su plena realización a diferencia de un simple noviazgo bueno algunos tal vez dirán que el matrimonio o no creen en el matrimonio tal vez porque no les ha ido muy bien pero los matrimonios que se llevan bien los matrimonios que donde se les puede ver en su rostro la felicidad que comparten yo les aseguro que no lo cambiarían por nada del mundo porque son felices y porque saben que ahí se están realizando plenamente en todos los niveles humano físico y espiritual y es por eso que algo similar podríamos decir es lo que sucede con cada cristiano individual y nosotros porque es Cristo el que nos ha unido a Él que somos Su cuerpo y es de esa manera que nosotros vamos a ir adquiriendo nuestra plena realización otro punto muy importante Jesús también recuerdan nos prometió que no nos iba a dejar huérfanos no Jesús prometió que nos daría su Espíritu Santo y hoy lo volvimos a escuchar en la palabra de Dios recibirán al Espíritu Santo el soplo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los fortalecerá ¿verdad? porque entonces ustedes serán mis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta los confines del mundo serán mis testigos entonces se trata de este espíritu de de sabiduría que menciona la palabra de Dios y que vamos a la vamos a compartir porque es esa sabiduría que es como la luz que ilumina nuestra mirada para que comprendamos a Dios como decía la lectura de la de la segunda lectura para que comprendamos la inefable esperanza que es nuestro llamado y la magnífica herencia que Dios tiene reservada para los suyos para sus escogidos y también para que ese poder de Dios se haga efectivo en nosotros nosotros los humanos pues tenemos la tendencia frecuentemente a quedarnos en lo superficial ¿verdad? a veces nos cuesta ir al fondo de las cosas Jesús si nos damos cuenta siempre está invitando a los discípulos a ir mar adentro a ir a lo más profundo ¿verdad? a veces nosotros nos quedamos en la parte externa en la superficial y no no vamos a la substancia lo digo porque los mismos discípulos juzgando por su pregunta ellos su gran preocupación era es señor es que ahora ya vas a restaurar la ¿cómo se dice? el poderío de Israel el reino de Israel pero la mente de Jesús está en otra cosa mucho más importante y mucho más crucial porque Jesús está pensando en convertirlos en sus testigos y enviarlos al mundo a construir la iglesia ¿verdad? a evangelizar a los pueblos a todos los pueblos ¿verdad? de la tierra eso mis hermanos es una gran empresa casi diríamos que es como pensar bueno si no si no tuviéramos la certeza de que contamos con el poder de Dios con el la fuerza del Espíritu Santo ni siquiera nos hubiéramos atrevido a comenzar es como una misión imposible necesitamos al Espíritu Santo para poder lograrlo necesitamos esa gracia y esa fuerza porque de otra manera como dicen por ahí no daríamos una en el clavo sin la gracia y la presencia y el poder del Espíritu Santo Dios nos ama eso lo escuchamos muchas veces pero a lo mejor muchas veces ya nos suena más bien como a cliché ¿no? Dios nos ama God loves you le decimos ¿no? pero es la verdad Dios nos ama tal como somos Dios nos toma ahí donde estamos ¿verdad? y como somos pero nos llena de su gracia y de su fuerza y es su amor y su fuerza que hace posible que nosotros podamos responder ¿verdad? y que su plan no nada más para nosotros para el mundo entero se vaya desenvolviendo día con día sin interrupción aunque a veces tenga que afrontar las mismas fauces del infierno Jesús lo prometió ni las mismas fauces del infierno podrán contra ella es decir la iglesia que somos tú y yo por eso hoy celebramos esta fiesta de la ascensión del Señor pero no celebramos solamente que Él ha retornado al Padre a tomar su lugar a la derecha del Padre sino porque esta también es nuestra fiesta porque nosotros también estamos camino al Padre también nosotros estamos ascendiendo al Padre ¿verdad? estamos en vías de ascender al Padre y entonces por todo lo que hemos dicho nosotros que somos la iglesia el cuerpo místico de Cristo como dije antes estamos en ese camino ascendente hacia el Padre es muy bueno para nosotros claro también ¿verdad? de tiempo en tiempo tomar darnos ese regalo de ir un día como decimos un día de campo con el Señor así mucha gente describe así la experiencia de asistir a algún retiro ¿verdad? espiritual y de sentir como que esas se recargaron las baterías espirituales ¿verdad? es muy importante y por eso yo aquí de paso se los recomiendo que se den esa oportunidad claro ahorita las circunstancias son difíciles ¿verdad? pero cuando tengamos la oportunidad si no lo han hecho hacerlo hay muchos tipos de de retiros yo recuerdo que de hecho había un retiro de un fin de semana para jóvenes porque literalmente se lo titulaban así de vacaciones con el Señor ¿verdad? y recuerdo que lo primero que hacíamos cuando me tocó muchas veces acompañar a los equipos y al retiro que lo primero que hacíamos la primera noche era recoger relojes teléfonos agendas personales ¿verdad? para de esa manera literalmente como lo hacía Jesús con sus discípulos él se iba aparte para instruirlos y enseñarlos y guiarlos y dejar afuera las preocupaciones dejar afuera la como dicen de to do list la lista de pendientes que tenemos que hacer o las obligaciones y poder dedicarle al Señor toda nuestra atención toda nuestra capacidad de asimilación eso es bueno es importante y es también altamente recomendado para cada creyente ah pero que no se nos olvide que la parte central es lo que acabamos de escuchar ustedes serán mis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta los confines del mundo porque esa es nuestra vocación fundamental en todo tiene que haber un balance porque hay personas que yo he conocido que bueno claro les encanta estar yendo que a los grupos de oración que reuniones de de Biblia que diferentes cosas pero a veces comienzan a descuidar incluso a su propia familia y no les vaya a pasar como dice por ahí algún dicho verdad que no hay que dejar a Dios por Dios tiene que haber un balance verdad porque lo más importante para nosotros es que por esa razón se nos ha dado el Espíritu Santo precisamente para que seamos y demos testimonio del Señor en todo momento en la familia en el trabajo en la comunidad y que no lo vivamos como a veces a lo mejor tendemos a vivir nuestra fe solamente como dicen somos buenitos y santos cuando estamos en el templo y allá en el mundo somos unos diablitos espero que no pero a veces así nos puede pasar es como si nuestra vocación cristiana fuera como un trabajo de nueve a cinco pero no es un trabajo de nueve a cinco es una identidad 24-7 24 horas al día siete días de la semana ¿por qué? porque día con día estamos llamados a crecer y a madurar con Cristo y ayudar al cuerpo de Cristo a la iglesia a crecer y a madurar porque recordemos que solamente cuando todos los pueblos hayan ya escuchado el mensaje y cuando la iglesia que somos todos ya haya llegado a su pleno desarrollo y plenitud que entonces el Señor volverá para tomar posesión de su reino volverá con toda su majestad y poder entre tanto ya para terminar pues yo creo que la pregunta de los mensajeros del cielo también es para nosotros hombres de Galilea que están ahí haciendo parados yo le terminaría ¿verdad? diciendo pues habiendo tanto que hacer habiendo tanto especialmente en estos momentos tanto que hacer y habiendo tanto que descubrir porque con sólo mirar a nuestro alrededor vamos a descubrir esas necesidades y oportunidades para poder ser esos testigos que Dios nos llama a ser ya para terminar estaba leyendo una noticia de un sacerdote por allá en la Florida en el estado de Florida la noticia se titula cambió el púlpito por la cocina ahora pues estamos en esta situación tan difícil y claro sentimos profundamente esa hambre esa necesidad del sacramento de la Eucaristía y de los otros sacramentos pero también nos damos cuenta que y quizás aquí hay una lección también para todos cuánta gente y familias la están pasando muy mal y con mucha necesidad el padre dice que están están proveyendo comida diaria aproximadamente a unos trescientos mil ¿verdad? él y un pequeño equipo a eso se están dedicando cada comunidad pues tiene su modo de hacer las cosas aquí me consta que nuestra comunidad si se han fijado allá al frente padre Leo mandó poner un gran letrero que dice ¿verdad? la oficina los teléfonos están abiertos ¿verdad? no estamos como dicen aislados como en una fortaleza no tenemos que seguir en comunicación no sólo eso el letrero dice si necesita algo si necesitas algo llámanos para aquí estamos aquí para ayudar a mí eso pues me llenó de gozo y me dijo también un mensaje muy importante pidamos pues en esta fiesta pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine que nos llene de esa gracia y de esa potencia para que también nosotros ¿verdad? pues cada uno con su gracia podamos seguir siendo transformados como instrumentos de su gracia sanadora en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo antes de terminar queremos como este tiempo también es tiempo de graduación y sabemos que muchos de nuestros estudiantes están aunque sea de forma limitada como dije celebrando ese acontecimiento tan importante en su recorrido y en su maduración pues les queremos ofrecer esta oración y bendición y felicitarlos de paso oremos Señor en tus manos queremos colocar a estos estudiantes que terminaron su formación académica bendice sus vidas sus proyectos sus anhelos haz que siempre tengan la capacidad de valorar a las personas que tienen a su lado y los dones que tú les ofreces permite que logren cumplir sus sueños sus anhelos encuentren aún mayores motivos para darte gracias bendice a cada estudiante y a su familia y haz que ellos continúen acompañándoles y guiándoles en la vida y que en su corazón joven arda siempre el deseo de servir y amar a su prójimo y el deseo de ser testigos de Cristo y desde el lugar en el cual se encuentren sean instrumentos de unidad y de paz para todos los que se acerquen a su lado todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén ahora mis buenos hermanos los invito con mucha devoción a poner nuestra mano derecha sobre el corazón y juntos hacer nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración de gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén pongamos mis hermanas y mis hermanos nuestra mirada en Jesús nuestro gran sacerdote que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros y pidámosle por las necesidades de cada uno a cada petición digamos con fe Cristo glorificado escúchanos Cristo glorificado escúchanos para que Cristo desde el trono de su gloria venga en ayuda de su iglesia que lucha en medio de las dificultades del mundo y al ser elevado sobre la tierra atraiga a todos hacia sí y revela su nombre a los que aún no lo conocen roguemos al Señor Cristo glorificado escúchanos por todos los profesionales de la salud los funcionarios de la salud pública y todos los líderes cívicos para que Dios les conceda coraje y prudencia al tratar de responder a esta emergencia con compasión y al servicio del buen común roguemos al Señor Cristo glorificado escúchanos por los enfermos los moribundos y todos los que sufren especialmente por los que sufren a causa del coronavirus para que Cristo glorificado los llene de esperanza y cure sus enfermedades en el cuerpo y las angustias en el espíritu roguemos al Señor Cristo glorificado escúchanos por las necesidades de Claudio Valenzuela y especialmente las que ofrecemos en silencio desde lo más profundo de nuestro corazón para que el Señor elevado al cielo nos envíe el Espíritu Santo que nos enseña amar los bienes de arriba y no dejarnos cautivar por las cosas de la tierra roguemos al Señor Cristo glorificado escúchanos por los difuntos por los que han muerto a causa del coronavirus y en especial por Emiliana García María Elena Castro José Robles y Vicente Guerrero Barragán por quienes se ofrece esta misa para que el Señor les conceda descanso y consuelo eterno dándoles la bienvenida a la luz de su presencia roguemos al Señor Cristo glorificado escúchanos por el aniversario de Jesús y Estela Álvarez para que nuestro Señor les siga bendiciendo roguemos al Señor Cristo glorificado escúchanos Padre misericordioso que has resucitado a Cristo tu Hijo y lo has hecho Señor del Universo reconoce la voz de tu Amado en las oraciones de la Iglesia y concédelos lo que con fe te pedimos por Jesucristo tu Hijo quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Nos envías por el mundo Anunciar la buena nueva Y las torchas encendidas Y una nueva primavera Y las torchas encendidas Y una nueva primavera Si la sal se vuelve sosa ¿Quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura Nuestro amor será fecundo Nuestra vida es levadura Nuestro amor será fecundo Siendo siempre tus testigos Seguiremos el destino Sembraremos esperanza Y alegría en los caminos Sembraremos esperanza Oren mis hermanos y mis hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Al ofrecerte Señor este sacrificio En la gloriosa festividad de la ascensión Concédenos que por este santo intercambio Nos elevemos también nosotros A las cosas del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Y con tu Espíritu Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Porque el Señor Jesús Rey de la gloria Triunfador del pecado y de la muerte Ante la admiración de los ángeles Ascendió a lo más alto de los cielos Como mediador entre Dios y los hombres Juez del mundo Y Señor de los espíritus celestiales No se fue para alejarse De nuestra pequeñez Sino para que pusiéramos Nuestra confianza En llegar como miembros suyos A donde Él Nuestra cabeza y principio Nos ha precedido Por eso con esta fusión Del gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Señor Dios del universo Del universo Hosanna en el cielo En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo, en el cielo Hosana en el cielo, en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro obispo jose y sus obispos auxiliares y todos los que en ella cuidan de tu pueblo llévala a la perfección en la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén por los siglos amén 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 a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos unos a otros una señal de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es Jesús, Señor de vivos y muertos, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda nuestra alma para la vida eterna. Amén. El acto de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que más me aparte de ti. Amén. 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 Por nuestro somo bien y molado en salen, en tu puro raudar de gracia celestial. Daba mi corazón, que fiel te rinde, adoración. Muchísimo Señor, que subisteis juntar a un tiempo en el altar. Ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Suavísimo maná, que sabe a dulce miel, de mí del mundo bien. Nada me gustará, de mí se trocará. El destierro cruel, con tu dulzura, la marca y él. Altísimo Señor, que subisteis juntar a un tiempo en el altar. Ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos. Concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana esté contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayamos a servir a Dios y unos a otros. Demos gracias a Dios. Que pasen una feliz tarde. Igualmente, Padre. Amén. Dios está aquí, que hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, que hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, 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 aquí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva, dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que sí. Amén. Amén. Gracias por ver el video.